Shadow no va a aparecer para Sonic 4 la película y espera tantito porque aquí te viene la explicación Todo esto puede resultar bastante extraño porque literalmente Shadow va a ser el protagonista de Sonic 3 la película Que como sabemos va a ser la próxima nueva película de Sonic para bueno literalmente finales de 2024 O sea literalmente ahora mismo va a ser la película final porque ya estamos a finales Y sé que todo esto te puede sonar bastante extraño desde que leíste el título del video Como es posible que Shadow no va a aparecer para Sonic 4 la película Que por cierto ya está prácticamente confirmado que si va a salir para 2026, 2027 más o menos O sea que básicamente aún falta bastante tiempo pero en que está que Shadow no va a aparecer Bueno esto ya lo he comentado en videos anteriores ya hemos hablado acerca de todo esto Si has estado pendiente al canal creo que ya lo sabes Pero una de las teorías más grandes que hay acerca de Sonic 3 la película es sobre su final Muchos dicen que se va a estar basando fielmente en el final del Sonic Adventure 2 Que es donde vemos que Super Sonic y Super Shadow derrotan al jefe final Pero en esto vemos como literalmente Shadow se sacrifica para salvar a Sonic y a la humanidad La humanidad de la que se quiso vengar en un principio al final se acaba sacrificando para salvarlos Y si sabemos que el final de Sonic 3 la película se va a estar basando completamente en este final Entonces esto nos espera también para el final del Sonic 3 O sea literalmente Shadow también se va a sacrificar Sabemos de hecho que ya están confirmados que esto va a pasar Que Super Sonic y Super Shadow si van a aparecer en la peli Y esto ya está 100% confirmado Así que las probabilidades de que esta teoría se cumpla son demasiado altas gente De hecho yo creo que el final si va a ser así Shadow se va a querer sacrificar por la humanidad que alguna vez quiso derrotar Haciendo que con esto básicamente Shadow ya no aparezca en una futura Sonic 4 la película Porque claro ya no va a existir Pero quizás también hagan lo mismo que en los videojuegos O sea Shadow tenga más versiones de él Pero bueno creo que eso es tema para otro video Por ahora simplemente deja tu like Suscríbete al canal para más de Sonic 3 Y pues nada creo que nos estamos viendo pronto Porque bueno tengo cositas que hacer Nos vemos bastante pronto ¡Gracias! ¡Gracias!